Gary Vera, director de la Agencia Nacional de Tránsito de El Oro, da a conocer que durante el feriado, en un trabajo conjunto con la Policía de Tránsito, se trabajó para el control de vías, aunque sí se registraron algunos fallecidos. El funcionario explica que en Navidad no se registraron accidentes que lamentar, mientras que en el feriado de fin de año sí y con ellos fallecidos. El un caso es una cooperativa de transporte intraprovincial Guanazán, que se accidentó subiendo en horas de la madrugada para cubrir un turno de 6 de la mañana desde Guanazán a Pasaje, pero estaba subiendo desde Pasaje a Guanazán en horas de la madrugada del día sábado, y finalmente iba el conductor con su ayudante, resultando fallecido el ayudante. Del caso del conductor, no se sabe si es la misma persona hasta el momento, el dueño de la unidad, ha salido por sus propios medios o con ayuda a los moradores del sector, y él se ha ido del lugar y no tenemos noticias al respecto, ni en el parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El otro caso de una muerte es el día de ayer, un vehículo furgoneta de transporte de servicio escolar, chocó con una motocicleta donde iban dos ocupantes y uno de ellos falleció, el otro está herido y está asilado en una clínica particular en la ciudad de Piña. Además se han controlado tarifas, permisos de circulación, control de operadoras y más. Han incrementado sin autorización los precios de los pasajes, hemos hecho devolver esto, hemos controlado el respeto a las tarifas preferenciales de personas con discapacidad, de adultos mayores y de niños, hemos hecho devolver también algunas operadoras. Hemos revisado finalmente todo lo que tiene que ver con el estado de las unidades, con la policía de tránsito, pero también los títulos habilitantes y los permisos de operación para registrar si estas unidades están o no están operativamente y legalmente funcionando. Pero también el tema de los listados de pasajeros, que es un dolor de cabeza a veces con las operadoras de transporte, y pues en algunos casos hemos tenido que apoyar el tema de algunas unidades extras para poder servir a la ciudadanía. El reto este año es reducir los índices de accidentes y culturizar a choferes y ciudadanos. Marta Contento, Noticiero TV Euro. Marta Contento, Noticiero TV Grenada